Columnas políticas del miércoles 4 de enero del 2023. Comenzamos con Templo Mayor de Reforma. Fuertes, muy fuertes críticas se ha llevado Arturo Saldívar después de que sus allegados quisieron colgarle la medalla de haber dejado en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a una mujer. Pero resulta que por más que quieran hacer quedar bien al presidente saliente y busquen crear la narrativa de su gran compromiso con las mujeres, el ministro ni siquiera votó por Norma Piña, lo hizo por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, así que no se vale andar haciendo caravana con birrete ajeno. Confidencial del financiero. Una crisis siempre es una oportunidad. Por lo menos eso es lo que dicen los expertos en superación personal. Y es que corre la versión en redes sociales de que está próximo a inaugurarse el Centro de Copiado Yasmín, y nada menos que en Santo Domingo. Un negocio cuya especialidad será la copia de tesis, pues todo parece indicar que ni la más férrea defensa que ha hecho el inquilino de Palacio Nacional a su favor, salvará a la ministra Yasmín Esquivel de las más oscuras consecuencias por haber plagiado su tesis de licenciatura. Bajo Reserva de El Universal. Nos cuentan que esta semana se definirá si Morena y el Partido Verde van en alianza por la gubernatura del Estado de México, lo cual podría influir en la continuidad de su acuerdo para los comicios presidenciales de 2024. El líder estatal de Los Verdes, José Alberto Coutuleng, sostiene que su partido está más fuerte que nunca en la entidad, por lo que podrían ir solos. Morena ya designó a Delfina Gómez como su abanderada. Nos hacen ver que no sería la primera vez que el Verde busca vender más caro su apoyo con la amenaza de ir por su cuenta. El dirigente morenista, Mario Delgado, dará hoy un mensaje sobre la elección mexiquense. Pronto se verá si se mantiene la unidad entre los aliados del presidente López Obrador al entrar su quinto año de gobierno. ¿O será que el Verde ya está buscando acomodarse con nuevos colores, como lo hace cada sexenio? A la voz de La Tercera es la Vencida, después de dos intentos fallidos de lograr su nombramiento como embajador de México en Canadá, el exgobernador quintanarroense Carlos Joaquín comparecerá esta tarde ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Permanente, presidida por la priista Beatriz Paredes para exponer el plan de trabajo que perfila desde Ottawa. Aunque la mayoría parlamentaria prevé aprobar el trámite, el ex priista, ex perredista y hoy filomorenista deberá enfrentar descalificaciones fuertes por parte de la oposición. Estas fueron las columnas políticas de hoy.